Bueno, aquí estamos de nuevo. Este es el unpacking del Combiner Wards Blades, que forma parte del Gestalt Defensor. Vamos a ver qué es lo que tenemos al interior. Para sacarlo vamos a, sin lastimar toda la caja, vamos a hacer un corte alrededor. Es una técnica que utilizo siempre con este tipo de elementos para mantener el blister. Tienen que hacerse con mucho cuidado porque se pueden cortar ustedes y pueden cortar también a nuestro queridísimo amiguito que está al interior. Creo que nadie quiere eso. Ok. Muy bien. Ya casi terminamos. Una última completa. Aquí está. Muy bien. Ya está. Ahora, por todo alrededor ya tenemos el acceso a nuestro amigo al interior. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya está abierto. Y lo primero que vemos que hay en el interior es un cómic. que aparentemente para sacarlo voy a tener que cortar más. Porque no sale por acá. Vamos. Vamos. Tenemos que... Así. Vamos a dejarlo. Así que va a tener que cortar un poquito más. Vamos. La tijera. La tijera. La tijera. La tijera. Vamos. darum. basicamente. uy. ś diseños al interior del cómic son los del G1, para bien el plácito de aquellos que seguimos la serie en los 80s. Ahí podemos ver a Jetfire, a Alpha Trion y a Optimus Prime. Si les interesa dejarlo enojeado. Y vemos a Galvatron. Atrás hay una imagen de Blades y más nada. Después tenemos el instructivo de cómo transformar a Blades. Instructivo hasta del largo y su posición en el Gestalt. Y por supuesto el interior tenemos ya a nuestro amigo que viene con esta presentación en el blister. Tocamos, ahí se ve la forma ya transformada. Y se ve ya el Gestalt, que es Defensor. No hay nada más. Y pues tenemos aquí a nuestro amiguito. Vamos a sacar las ligas para poder proceder a revisarlo. Muy bien. Lo que vemos primero de inicio es articulaciones muy duritas, duras, eso es bueno. Piernas, también, duras, muy bien, bastante duras. El diseño está bien cuidado, los detalles están bien cuidados, digamos de que este Blades está bastante bien, bastante bien hecho. Las hojas de atrás plegables, plegables. Se puede girar esto para darle una mayor impresión al personaje. Y bueno, su arma está acá, ya la podemos colocar. Aquí está. Posibilidad es bastante posable, sí señor. La cintura puede girar, así que, digamos de que hay un alto grado de posibilidad. Bueno, viene también con esta parte, que vendría a ser este, el pie supongo, de Defensor. O la mano, en todo caso, porque también tiene deditos. Una mano o un pie, no lo sé. Y eso es. Nuestro amigo Blades. Posable, un pie articulable, bastante bien logrado. Es una buena inversión, una buena compra, este miembro de Defensor. Está muy bien logrado. Bien. Eso sería todo. Como siempre, mi pérdida es su ganancia. Y esta es mi vida en bits. Hasta la próxima. Hasta la próxima.